Últimamente tengo razones suficientes Para dormirme tarde y despertar temprano Últimamente la alegría me ha invadido Y desde que está conmigo hay un poderoso motivo Para amarla como la amo Últimamente veo el reloj constantemente Y es que no veo la hora para besar su mejilla Inocentemente se ha metido en mi vida Y llego para quedarse solo el resto de mis días Eres la niña más esperada Un paseo por Italia Una risa sin razón Eres el ombligo de mi mundo Mis desvelos, mi triunfo, el sonido en mi acordeón Eres un llanto en las madrugadas Un enojo a carcajadas Mi ilusión al despertar Eres la mirada más perfecta Aunque aún no manifiestas Si es que me puedes mirar Últimamente Mi sonrisa es evidente ¿Cómo poder ocultarla Cuando esté ya de por medio? Ya no es inminente La felicidad que siento Ayer eras fantasía Hoy ya eres todo un hecho Eres la niña que más adoro Mi pequeño tesoro Que acaba de despertar Es hora de alardear Porque te tengo Esperado este momento Y hoy acaba de llegar Eres la prioridad De mi vida Una cura a las heridas Que dejó la tempestad Eres mi felicidad completa Y es que hoy ya manifiestas Que si me puedes mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!